qué tiene como quede después de mira y no la muevo yo mira la mano trae la mano que creen amigos resulta que me dice lencho marisquero vamos para el río me dijo porque tengo que ir a ver unas cositas y con los motores o porque está bombeando y está regando la falsa tierra que tiene sembrado loco y nos vamos a cruzar dijo para ver a un camarada que anda pescando para mostrarlo está bueno pues vamos lencho una sandía compramos para saborearla ando todo tembele que cuando nos dan el aroma apestosa que se está quemando algo un llamaradón trae a la camioneta dentro aquí el motor mira la tuvimos que pagar con puños de tierra y todo donde se estaba encendiendo donde mi amigo apaladas y con tierra bendito dios la pagamos la intención de nosotros era escondiar al agua porque ya no nos llevamos que hacer todo lleno de lumbre lleno de lumbre y modos cosas que pasan hoy nos tocó a nosotros en la poderosa y la es la de carreras de caballo para nosotros esta es el caballito de batalla no sé qué fue lo que provocó el encendio aquí donde se quemó que provocó aquí donde estaba todo chicharrado la lumbre y todo acomodado se quemaron todo el cableado como podrán ver ahí estaba pegando en tierra está caliente está caliente está caliente y es de corriente no está quemado todo el cableado se todo se chicharró pero pues entre lo bueno y lo malo bendito dios que pues no pasó nada más el cableado y todo eso está ya hasta nuevo cableado nuevo para que le vuelvan a volver a echar a andar se quemaron todos los cables vamos a tener que ir a buscar un mecánico para que lo haga voy a veras que si ni modo le digo yo al encho sabes que no grábame esto por favor porque tú grábame que la gente se entere lo que a uno le pasa también en los caminos a uno las cosas que le suceden como le pueden suceder que yo calculo que han sucedido miles y miles de veces a mucha gente me dice mariquero lo hubiera grabado estoy temblando estoy temblando porque estaba forrado de lumbre todo esto que así no vayamos como apagado con la mala le dije mariquero el agua ahí está el agua miren hay que tirarla y todavía nos quedaba un espacio de aquí para allá salió mejor verla apagada siempre y bendito dios que la apagamos no más no más hubiera agarrado la la flama la llama de la gasolina por las mangueritas esta que pasa aquí esta se rompió y una que está por allá también está tirando gasolina no más se hubiera agarrado la llama la gasolina eso dios guarde nunca lo hubiéramos apagado y aquí se rompió la línea del clutch se quemó se quemó y pues ya vienen los los auxilios para jalarnos para el taller es un susto es un susto veníamos corriendo y le digo mariquero me viene pegando aroma si huele a quemado o voltea para los lados le dije porque nada mira que nada ha quemado con nada que lo veníamos quemando para la camioneta la que venía quemando bueno está apagada hoy prendió y todo pasamos el riesgo vamos a ir enseguida a la vuelta a checar un vato el que anda pescando buscándonos y el que me dijeron pues y no la llamamos hasta la cabeza el alternador se chamusco después del susto ya viene lo demás yo padezco diabetes y la verdad si me asusté y bastante mucho me asusté mucho mucho ya me está pasando los temblorines que me pegó me voy a tener que poner otra dosis de insulina al rato para que me baje el susto tu crees que no prende verdad? pues si prende me imagino que si ya le aislé aquí este cable con esto si mira ahí te va ahí te va si, si prende si prende si prende va? si, si va a prender si va a prender pero van a necesitar que le arregle los cables y todo eso si, 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 si va a prender pero van a necesitar que no calen si prende, si esta tirando gasolina hay que apagarla si, apagarla porque yo voy a por lo bueno es que van a prender la gasolina pero le van a tener que arreglar todo ese cableado si, si, si prende la gasolina si, si prende la gasolina si, si 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 did